Siento tu perfume y aún se me riza la piel Quiero recordar los momentos del ayer Cuando tú y yo caminamos juntos de la mano De seguro tú te acuerdas de todo lo que hablamos Las promesas inconclusas al momento del amar Las llamadas a escondidas a la espalda de papá Cuando la noche se hace fría sé que dices mi nombre Pides la oportunidad de volver a sentirme No, no tengas miedo de querer recordarlo Yo también así lo veo, pero es mejor olvidarlo El tiempo que pasó no se puede recuperar No le pidas respuesta a Dios, tampoco una estrella fugaz Cada cual cogió destino diferente Nos dejamos llevar por lo que decía la gente Me intriga saber cómo hoy en día tú te sientes A ver si por la noche tu cuerpo aún me siente Sé que no actuamos de buena manera Pero quiero asegurarme que de algo valió la pena Que todo lo vivido lo recuerdas con amor Así mismo lo siento y lo digo en una canción Sé que en mi mente aún pienso en ti Y tu recuerdo sigue viviendo en mí El sentimiento nuestro es prohibido El tiempo pase, existen disfraces para lo que siento por ti No me pidas que me canse de alabar tu figura No quiero que tú pares de excitarme con locura Quiero que cuando tú y yo estemos unidos Convierta todo lo que prohibido es permitido Comenzaré un recorrido por toda tu piel Luego dejaré que la pasión sea aquel Testigo que no vio cuando no teníamos abrigo Tú y yo de nudo en la cama con un destino Amarnos, tocarnos y satisfacernos No te hagas la santa que ya son tiempos modernos Así que manda pa'l olvido todo lo que te dicen de mí Que los rumores vuelan y es fácil herir Quiero que tú y yo vivamos igual A pesar de comentarios que a ti te puedan llegar Por tu piel dejé atrás lo mal que me portaba Madrugada que llegaba no me importaba nada Solo quiero que tú sepas que para mí es importante Quererte jamás y sobre todo respetarte No pienses que un día yo voy a dejarte Si lo que quiero falta siempre es poder amarte Sé que me inventé aunque es en ti Y tu recuerdo sigue viviendo en mí El sentimiento nuestro es prohibido Que el tiempo pase Si te disfraces para lo que siento por ti Este es el UV Junto a Jorge Vázquez Directo desde donde quieren estar DS Music en el año de los cambios Un tema con mucho sentimiento Con mucho amor Para ti bebé Porque sabes que aún me recuerdas Tanto como yo a ti ¿Ok? Sé que en mi mente Aunque es en ti Y tu recuerdo sigue viviendo en mí El sentimiento nuestro es prohibido Aunque el tiempo pase No existen disfraces Para lo que siento por ti ¡Suscríbete al canal!